Un saludo a todos aquellos que visiten este blog. Como ya dije en la presentación, pretendo en este blog fundamentalmente, no exclusivamente, hacer una galería de vídeos sobre diferentes temas. Unos de ellos van a tener que ver con todo lo que tiene que ver con la clínica psicoanalítica y otros serán de otros temas de aspectos culturales que en este momento son más candentes y tienen más importancia en la sociedad actual. Bueno, el tema de hoy lo podemos titular de dos formas. Uno es qué es la psicoterapia psicoanalítica y otro cómo trabaja un psicoanalista o un psicoterapeuta psicoanalítico. Evidentemente lo que voy a decir no es exhaustivo. Voy a hacer una serie de, digamos, de subrayados de aspectos de estas dos cuestiones. El tema es muy amplio, pero sí quiero que aquellos que lo escuchen, que no tengan un gran conocimiento de estas dos cuestiones, pueden hacerse una idea lo más correcta posible de cómo trabaja un terapeuta que trabaja con la metodología psicoanalítica y también qué es la psicoterapia psicoanalítica. Empezaré hablando de dos cuestiones preliminares. La primera es la importancia del psicoanálisis. ¿Por qué es importante el psicoanálisis? El psicoanálisis, hay una razón fundamental por la que el psicoanálisis es importante. Esa razón sigue siendo hoy tan válida como cuando Freud descubrió el inconsciente. Esa razón es justamente que Freud descubrió algo que él llamó inconsciente. El inconsciente es una parte del ser humano reprimida, de la cual no somos conscientes, de la cual en nuestra vida no la conocemos. Sin embargo, esa parte que es reprimida, que no conocemos, está actuando sobre nosotros y sobre los demás en cada uno de los momentos de nuestra vida. Cualquier momento del día, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras relaciones, en nuestras fantasías, en todos esos actos, el inconsciente está actuando y está determinando en gran medida nuestra vida en todos sus aspectos. De ahí la importancia que tiene eso que Freud llamó el inconsciente, que dicho de otra manera podemos decir como la parte más profunda que hay dentro de la personalidad de cada uno y también dentro, digamos, de la cultura, por decirlo de alguna forma. Por tanto, esta es una razón importantísima. Esto que estoy diciendo, como digo, tiene la misma validez hoy en día que hace 50 años. Entonces, a lo largo de un siglo de existencia, de más de un siglo de existencia del psicoanálisis, ha habido, evidentemente, personas que han afectado mucho mejor las aportaciones teóricas, clínicas, técnicas, digamos, de psicosociales, antropológicas, del psicoanálisis. Y otros que las han afectado no tan bien, y otros que las han combatido. Lo que nadie puede negar hoy en día, ni tampoco hace 50 años, ni hace 75 años, es esto que he dicho. Es la tremenda importancia que tiene sobre cada una de nuestras vidas eso que llamamos el inconsciente. Esto es algo que nadie que tenga una cultura general y que no tenga mala intención puede negar. Por tanto, puede ser mejor entendido o peor entendido. Por ejemplo, no lo va a entender igual una persona que haya hecho un tratamiento psicoanalítico y que haya podido experimentar en su propia personalidad eso que llamamos el inconsciente, que es una persona que nunca se ha dedicado a, digamos, a analizar, a profundizar un poco en el mismo y a ir un poco más allá de esa parte consciente que es la parte más superficial de nuestra personalidad. Mucha gente compara el inconsciente con un iceberg, con un iceberg, etc. En el sentido de que la parte que está sobre el agua es una pequeña parte comparada con la parte que está sumergida. La parte sumergida sería el inconsciente, la parte que emerge sobre el agua sería la parte consciente y, digamos, la parte pre-consciente. Yo pondría otro ejemplo. No podemos pensar que si miramos al mar, el mar es aquello solo que ven nuestros ojos, ni siquiera aquello que podemos ver cuando nos ponemos unas gafas de bucear y nos sumergimos a 5 metros. No. Hoy en día sabemos perfectamente que no. Continuamente están poniendo documentales en la televisión en las cuales vemos cómo son los fondos marinos a cientos de metros e incluso a kilómetros. Esto, los medios técnicos, nos han dado un conocimiento de los fondos marinos y hoy en día tenemos un conocimiento de los mares y los océanos infinitamente superior al que teníamos hace 100 años. Bueno, pues esto ha pasado también con el hombre. En el hombre ha habido descubrimientos que nos han dado un conocimiento que va mucho más allá de la superficie. Y ese conocimiento profundo es el que tiene en nuestras vidas esa influencia tan decisiva. Pero no solamente la influencia es sobre nuestras vidas como individuos. No. Hay una influencia sobre la cultura. Sobre todas aquellas creaciones que forman parte de la cultura. Ustedes saben que el concepto de cultura es un concepto que muchas veces va paralelo digamos a la herencia genética. La herencia genética y la herencia cultural son las dos grandes áreas que vertebran la vida de los seres humanos. Bien, en ese sentido la influencia de ese descubrimiento del inconsciente sobre la cultura es también decisiva. Esto, el siglo XX por ejemplo, han habido montones de publicaciones, montones de libros, montones de programas en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, en internet que han hablado y hablan continuamente sobre el psicoanálisis. Y ha tenido, como digo, una importancia grandísima en todas las creaciones de la cultura. Sea en creaciones jurídicas, creaciones educativas, creaciones sobre cómo funciona la mente, creaciones sobre instituciones, por ejemplo, vamos a llamarle política, sociales, etc. Entonces, el psicoanálisis no solamente es algo que incide sobre el individuo, sino que incide sobre la cultura en su conjunto. ¿Por qué? Pues que al ser esa parte inconsciente tan importante en cada uno de nosotros, todas las creaciones que nosotros hacemos están impregnadas, como una esponja se impregna de agua, están impregnadas de todos esos aspectos inconscientes donde están nuestros deseos más avisales, más ocultos, nuestra... Esa parte, digamos, que va más allá de lo racional. Lo racional muchas veces podemos ponerlo en el polo opuesto de lo inconsciente, en el sentido que lo racional es aquello que es socialmente admitido, que es socialmente, digamos, bien visto, que es socialmente aceptado, que tiene ese... vamos a llamarle ese sello de garantía de lo social. Pero sin embargo, en el inconsciente hay otras muchas cosas. Hay muchas cosas que justamente ya no tienen esa aceptación y que por tanto dentro de nosotros son reprimidas porque son... porque queremos realmente pertenecer a ese grupo humano en el cual seamos aceptados, seamos queridos, seamos bien mirados, seamos bien vistos, etcétera, etcétera. Es decir, no perdamos el amor y el afecto de los otros. Bien, hay otro aspecto en este sentido cultural y es también que... Esto ya lo decía Freud. Bueno, recuerden los que quizá algunos de ustedes hayan leído el texto de Freud en el malestar en la cultura. Freud ya hizo varios artículos y publicó diversos artículos en relación a... en los psicólogos en relación con la cultura. Pero lo que quiero decirles es que Freud también decía una cosa en relación a ese inconsciente. Y es que si la cultura, si la cultura, tiene un efecto excesivamente represivo sobre los aspectos divinales, es decir, sobre los deseos de los seres humanos, lo que va a pasar o lo que pasa, es que produce una gran frustración. Esa gran frustración produce un efecto de represión sobre muchos sentimientos, deseos, anhelos, etcétera, que tenemos los seres humanos. Y todo eso que está reprimido emerge, retorna, lo que llamaba Freud el retorno de lo reprimido, y tiene un efecto sobre nuestra vida, nuestra forma de relacionarlo, sobre lo que creamos, por ejemplo, sobre la creación de una empresa, sobre cómo funcionan las relaciones en un grupo humano, en cualquier actividad, sea social, sea política, sea jurídica, sea religiosa, sea del tipo que sea. Por tanto, como digo, dar al psicoanálisis la dimensión que realmente tiene, independientemente de cualquier momento cultural, estamos ahora en la posmodernidad, y en este momento hay una serie de preocupaciones. Bien, es normal que así sea, no es lo mismo ahora que en el año 1950, pero en el 1950, y ahora el inconsciente sobre aquello que, digamos, sobre aquellas creaciones culturales, o sobre aquellas inquietudes, o sobre aquellos procesos que se estén dando en la sociedad, tiene, ha tenido, y tiene una importancia decisiva. Por tanto, debemos también tener en cuenta que si no somos capaces de dar una satisfacción adecuada a esos aspectos más profundos de nuestro alivio, de nuestros deseos más profundos y más ocultos, eso va a generar una insatisfacción colectiva muy importante. Esa insatisfacción colectiva va a generar frustración, impotencia, rabia, y eso multiplicado por cada uno de los individuos que vivimos en una sociedad, va a tener una importancia realmente grande sobre nuestras vidas. Cuando a veces decimos ¿por qué existe este malestar? Por ejemplo, la posmodernidad se caracteriza, una palabra que utilizan la mayoría de los pensadores actuales para definir la posmodernidad, es el concepto de desencanto. Hay un desencanto. Parece como que el ser humano ha perdido la esperanza en sí mismo, en las instituciones, en la política, en muchas organizaciones que debían de aportar esperanza y debían de aportar optimismo y mejores relaciones. Sin embargo, que ya ha sido un efecto de desencanto. Ese efecto de desencanto no ha venido por casualidad. Muchos pensadores están haciendo una revisión muy a fondo sobre toda la modernidad. Porque claro, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando la ciencia estaba en plena eclosión y la técnica estaba también avanzando a un ritmo aceleradísimo, muchos pensaron que la idea del progreso iba a ser infinita, indefinida y que íbamos a crear aquí el paraíso. No ha sido así. No ha sido así. Hemos llegado a un desencanto. y eso tiene mucho que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Creo que tenemos un concepto con frecuencia demasiado simplista y los seres humanos somos algo muy, muy complejo a nivel individual y a nivel social. Y si no nos somos capaces de pensar profundamente y ampliamente sobre nuestra complejidad como individuos y como especie y sobre todas nuestras creaciones, lo que ocurre es esto que ya decía Freud en el malestar en la cultura. Va a haber una represión de nuestros deseos más necesarios, más elementales, más fundamentales que va a ir a parar a ese lugar que llamamos sitio, a ese cuarto oscuro, a esa especie de desván que llamamos inconsciente. Y desde ahí eso va a producir un montón de síntomas, un montón de síntomas y de síndromes de tipo individual y de tipo social. Y eso va a tener un efecto enorme sobre nuestras relaciones, nuestras creaciones, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestro amor y nuestro odio. Y eso produce diariamente montones de conflictos en todos los lugares del mundo importantes. Por tanto, yo diría, le diría, os diría a todos vosotros que hagamos un esfuerzo por ir más allá de la superficie, ir más allá de la pura racionalidad, ir más allá de la pura lógica racional, para adentrarnos en esos lugares ocultos, en esos lugares donde están en penumbra de nosotros mismos, para interrogarnos que hay ahí, qué sentido tiene eso y que pueda ser lo más consciente posible para saber qué hacer con todo eso. Bien, estas son las cuestiones preliminares. Ahora, quería hablar sobre qué es un proceso terapéutico, un proceso psicoanalítico y entonces voy a empezar a hablar sobre lo que es el inicio del proceso. En el inicio del proceso, bueno, antes quisiera recordar una cosa, antes de decir, mire, una cosa muy importante, los que nos dedicamos a esta profesión debemos ser personas bien formadas y ya lo decía en el vídeo de presentación, la formación de un psicoanalista, de un psicoterapeuta, psicoanalítico tiene tres pilares. Una es su psicoanálisis personal, otro son los seminarios y otro son las supervisiones. El psicoanálisis personal de cada candidato a psicoanalista debe ser amplio y exhaustivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de nosotros amigos, de nuestro propio inconsciente es absolutamente imprescindible para ayudar después a otras personas en nuestra labor terapéutica. Eso es así de sencillo y así de claro. Nadie puede decir que es psicoanalista si no ha hecho previamente con un terapeuta muy experto, con un psicoanalista muy experto, un psicoanálisis muy riguroso, muy amplio y muy profundo. Eso es una exigencia capital para cualquier candidato a psicoanalista. Lo segundo es las supervisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno empieza a trabajar con pacientes los primeros años uno debe supervisar casos, no digo todos, pero sí algunos casos, incluso bastantes casos. ¿Para qué? Para que supervisado, asesorado por un psicoanalista más experto podamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y vayamos aprendiendo hasta que estemos ya más sueltos, hasta que nos veamos con un conocimiento clínico mayor y podamos ya ir caminando cada vez más solos. Pero eso es necesario. Y luego estaría lo que llamamos la... A ver, se me ha ido de la cabeza... Los seminarios, perdón, perdón, pero se me había ido de la cabeza en la tercera columna de formación. Los seminarios. Los seminarios quiere decir que las universidades la verdad es que no dan una formación psicoanalítica suficiente y entonces la formación suele hacerse en los institutos de psicoanalítica. Los institutos son las asociaciones psicoanalíticas que hay en todos los países. En todos los países hay asociaciones psicoanalíticas que tienen sus estatutos que están formadas por un grupo más o menos extenso de psicoanalistas o de psicoterapeutas. Si ustedes leen, pueden mirar o interner los estatutos de cualquier asociación psicoanalítica verán que las exigencias de formación son muy grandes. El número de horas lo que se pide el psicoanálisis que se le pide a cada candidato que haga. El número de supervisiones que se le pide las horas de supervisiones y las horas que se le piden de seminarios. Yo les puedo decir a ustedes por ponerle mi caso que es el mío pero bueno que yo he estado haciendo seminario por lo menos 15 años desde el tercero de psicología hasta 10 años después de ya iniciar mi práctica clínica o más he estado haciendo continuamente seminario. La supervisión es igual la supervisión es igual y luego el psicoanalisis personal que ha sido muy extenso muy riguroso y muy amplio hecho en mi caso personal yo he hecho varios tratamientos psicoanalíticos con psicoanalistas diferentes pero bueno si se hace uno solo con un psicoanalista experto debe ser como digo hecho con toda garantía con toda garantía esto quería decirlo antes de seguir bien para que empiece una terapia tiene que haber dos personas un terapeuta en este caso un psicoanalista un psicoanalista psicoanalítico y un paciente fijaros bien que con frecuencia se habla de la necesidad que un paciente tiene de un terapeuta pero también los terapeutas tenemos necesidad de los pacientes yo digo frecuentemente que me siento muy agradecido a cada uno de mis pacientes ¿por qué? por una razón porque me han dado la oportunidad de ejercer mi vocación y yo desde aquí y en este momento aunque ya a todos ellos se lo he dicho quiero agradecer públicamente a todos aquellos que han sido mis pacientes agradecerle el que me dirigieran como su terapeuta también quiero decir otra cosa los psicoanalistas los terapeutas psicoanalíticos no siempre las cosas no salen bien hemos también de tener la humildad suficiente para decir públicamente que cometemos errores que los hemos cometido los cometemos y los cometeremos y esto también tenemos que admitirlo sea en nuestro trabajo clínico o sea en nuestra manera de estar en el mundo en nuestras asociaciones a veces hemos podido estar demasiado recluidos dentro dentro de nuestro propio grupo y es necesario que el psicoanálisis se abra al mundo a la sociedad por eso yo he decidido hacer esta galería de vídeos y este blog para de alguna forma dar a conocer a gente que a lo mejor no tiene otros medios por lo menos un cierto grado de conocimiento de lo que es el psicoanálisis y de lo que es la psicoterapia psicoanalítica también para que si en algún momento alguna persona que ve estos vídeos piensa en elegir a un terapeuta tenga elementos de juicio para poder realmente hacer una buena elección entonces como digo hay una necesidad mutua luego está lo que yo llamo procesos en ausencia procesos en ausencia son aquellos donde todavía el paciente y el terapeuta no se conocen pero que son importantísimos ayer mismo yo di aquí en Valencia como ustedes saben yo vivo en Valencia España y di una conferencia en el colegio de médicos aquí de Valencia y ahí hablaba de estos procesos en ausencia en la conferencia que di que el título era experiencia clínica sujeto subjetividad bien pues que son los procesos en ese tiempo los procesos en ausencia son aquellos imagínense ustedes que a mí me llaman un paciente porque me pide una hora para vernos pero fíjense bien que esa persona desde antes de hacer esa llamada y cuando ya ha pensado en llamarme a mí sea porque ha consultado alguna persona que haya hecho una terapia conmigo o le ha hablado de mí sea porque ha llamado al colegio psicológico y le han dado mi dirección cosa que también puede hacerse o por algún otro medio incluso por las páginas amarillas o por algún otro medio por las tarjetas que puede tener alguien una tarjeta que alguien puede tener mía desde ese momento esa persona ya está aquí conformando en su mente un tipo de terapeuta y cómo está conformando ese tipo lo está conformando de acuerdo a sus anhelos a sus necesidades a sus expectativas a su historia y eso va a tener ya una gran importancia sobre el inicio del proceso terapéutico sobre todo el proceso terapéutico y el terapeuta el terapeuta también una vez el paciente le llama y conecta con él por ejemplo por el teléfono el terapeuta también va a generar y dentro de él por así decirlo va a construir en su mente un tipo de paciente y esa mutua construcción de el paciente por una parte de construir en su mente un terapeuta y el terapeuta construir un paciente cuando van a iniciar ya las sesiones no en ausencia sino en presencia va a tener una importancia decisiva en la conferencia que di ayer yo puse un ejemplo sobre un paciente que fue a hacer un psicoanálisis con una psicoanálista y decía decía que este este paciente había ido a esta es un caso que yo he conocido bastante bien había ido a esta psicoanálista con un anhelo de hacer una terapia un proceso así él había hecho ya alguna terapia en otra ciudad se había desplazado a Valencia y aquí aquí quería seguir su tratamiento y fue a una psicoanálista bien él quería hacer un tratamiento tenía una expectativa una ilusión un anhelo de hacer un tratamiento así tranquilo relajado su vida había sido muy turbulenta y había llegado un momento en su vida en que quería realmente tenía esa gran necesidad pero ¿qué pasó? que hechas las entrevistas iniciadas iniciado su psicoanálisis la psicoanalista quizá no tuvo esto demasiado en cuenta y era demasiado invasiva y este señor que era un señor de mediana edad en aquel momento cuando inicia este tratamiento recuerdo que podría tener por lo que me contaba la persona que me habló de este caso unos 45 años esta la psicoanalista como he dicho era demasiado invasiva hablaba demasiado intervenía demasiado no le dejaba pensar tranquilamente no dejaba esos espacios donde el paciente puede relajarse puede por así decirlo hacer un proceso un proceso tranquilo y esto a él le exasperó tanto que incluso pensó en dejarlo esto perturbó bastante la relación en este caso por tanto es importante tener muy en cuenta estos procesos en ausencia que se construyen en la mente del terapeuta y del paciente a la hora de iniciar ya la relación real la relación real bien una vez se ha iniciado la relación real la relación ya cara a cara sea cara a cara hay tratamientos que se hacen cara a cara o hay tratamientos que se hacen en diván yo en este sentido aunque puedo sugerir al paciente hacerlo en diván o cara a cara generalmente dejo que el paciente tenga la última palabra y que él elija o hacer la terapia cara a cara o hacerla en el diván bien en este sentido empezamos por una cosa muy importante y es escuchar escuchar es algo fundamental en una terapia escuchar no solo es oír las palabras del paciente escuchar es mucho más escuchar es estar atento a todo el discurso del paciente verbal y no verbal a sus emociones a sus sentimientos a aquellos sentimientos que está volcando que está llevando a cada una de las sesiones hay que conectar nuestro interior el terapeuta tiene que conectar su interior con ese interior del paciente tiene que tener la suficiente empatía como para estar en esa especie de sintonía con aquello que el paciente está viviendo está sintiendo sea alegría sea tristeza sea un problema grave que tiene sea no se esté hablando de algo que parece superficial pero que tiene una conexión con el resto y mientras está escuchando en la mente del terapeuta está trabajando de una forma muy amplia por ejemplo hay procesos hay procesos donde el terapeuta tiene que estar generando relaciones es decir conectando relacionando aquello que el paciente le está diciendo con toda la experiencia que el terapeuta tiene de otros casos de otros casos similares a ese pero también tiene que estar relacionándolo con toda la teoría que él conoce con toda la formación que él tiene y tiene que establecer esa relación y tiene que estar con una conexión entre todos esos elementos del discurso del paciente su experiencia su formación toda la teoría toda la técnica toda la teoría de la técnica etcétera etcétera y fruto de todo eso fruto de todo ese proceso de reflexión de elaboración de pensamiento el terapeuta en un momento determinado puede decirle al paciente algo que le va a ayudar a entender un poco aquello que está diciendo a esclarecer un poco puede ser una pregunta puede ser una sugerencia puede ser un simple subrayado puede ser una aclaración puede ser un poco pedirle que le hable un poco más de un asunto porque a lo mejor el terapeuta se da cuenta que ese asunto es muy importante y a lo mejor el paciente lo ha tratado muy ligeramente todo esto sesión tras sesión hace que que todo lo que el paciente va a traer todo su discurso toda su vida vaya adquiriendo sentido es decir adquirir sentido quiere decir que trabajamos desde los síntomas de aquello que está en la superficie hacia aquello que está más profundo es decir de lo consciente como he dicho antes hace lo consciente y esto es como una especie de cadena como una especie de eslabones yo diría incluso más que de eslabones así de cadena como una especie de redes de cadenas como una especie de sistema de cadenas que nos van llevando desde los aspectos más más conscientes a los aspectos más conscientes por ejemplo pondré un ejemplo voy a poner un ejemplo de un paciente lo recuerdo muy bien con sintomatología fóbica muy grave muy muy grave muy grave mire el recuerdo que la primera sesión que vino vino acompañado de un hermano suyo y de su mujer y cuando llegó a mi consulta no podía ni sentarse de lo nervioso que estaba de hecho no se sentó en ningún momento mejor dicho recuerdo que se sentó durante unos segundos pero inmediatamente se levantó y dijo que no podía estar sentado y estaba paseando para allá y para acá mientras hablaba este paciente venía muy nervioso ya me dijo que venía muy nervioso en el coche el coche lo conducía no recuerdo si era su hermano o su mujer pero venía muy 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 nervioso muy nervioso hicimos las primeras sesiones y poco a poco cuando le iba hablando de su vida era un señor que en aquel momento tenía 40 años creo que eran 39 o 40 años si no recuerdo mal me fui entendiendo partiendo evidentemente de la superficie es decir de aquello que él traía en cada sesión de los síntomas que él sentía fuimos poco a poco profundizando hasta llegar a entender por qué él se sentía tan mal cuando venía hacia las sesiones y fíjese una cosa tan importante es cuando iba en el coche porque nunca conducía él porque tan nervioso que estaba no podía conducir de ninguna manera él pensaba que todo el mundo que le veía por la calle y le veía en el coche estaba pensando mal de él él no podía trabajar su sintomatología era tan grave tan grave que prácticamente estaba completamente aislado no podía salir de su casa prácticamente casi para nada casi para nada hasta bajar al garaje que tenía en su misma finca abajo para sacar el coche a veces no podían hacer eso como digo era una sintomatología fóbica muy grave y esta persona como digo una de las cosas que fuimos descubriendo poco a poco es que él se sentía profundamente juzgado desde fuera y atacado por la mirada de los otros ¿por qué? porque él tenía un concepto de sí mismo muy negativo y ese concepto tan negativo que él tenía inconscientemente lo proyectaba lo ponía en la mente de los otros y entonces por ejemplo imagínese ustedes que iba en el coche iba como asustado como pensando que todo el mundo pensaba eres un vago no trabajas no haces nada tal todo esto él lo pensaba pero es que cuando salía a la calle que salía muy poco y solo para unos asuntos muy concretos cuando estaba parado mire recuerdo por ejemplo que cuando él pasaba por un semáforo y los coches estaban parados él pensaba que todo el mundo que había en el coche le miraba y le juzgaba y estaba pensando cosas negativas contra él de manera que la mayoría de veces no pasaba por los semáforos daba un rodeo para pasar por los sitios para que no estuviera ningún coche parado y que nadie le mirase esto por ejemplo fíjese esto que estoy contando en una sesión tras sesión no ocurre de esta manera el paciente no llega y dice viene usted yo me pongo muy nervioso porque me ocurre esto no el paciente no tiene ni idea de por qué le ocurre eso simplemente habla de sus síntomas habla de su vida habla de sus angustias habla de sus deseos habla de sus relaciones pero evidentemente el paciente nos trae en este caso al ser una fobia nos trae un problema fundamental y son toda una sintomatología fóbica que abarca a montones de aspectos de su vida y es en ese trabajo clínico sesión tras sesión cuando vamos poco a poco avanzando yendo de eslabón a eslabón conectando una cosa con otra haciendo un trabajo que va de la superficie hacia lo profundo para ir entendiendo cómo se ha producido en la vida de esta persona esto cómo ha surgido esto y la mayoría de las veces y esto no es una frase que está en los libros de psicología la mayoría de las veces hemos de remontarnos a su infancia a sus relaciones familiares de su familia de sus padres para encontrar las claves fundamentales de por qué se ha producido este tipo de sintomatología tan grave que llega a anular que llega a inhabilitar a una persona como en este caso que no podía prácticamente estaba todos los días encerrado en su casa sin poder hacer prácticamente casi nada bien esto es un ejemplo que les pongo de evidentemente de que un trabajo empieza hablándote del paciente pues esto como este señor en la primera sesión estaba muy gasto hablaba de que había venido muy nervioso en el coche de que no sabía muy bien lo que le pasaba que se encontraba muy mal que tenía muchos miedos etcétera pero esto sesión tras sesión vamos avanzando vamos digamos por así decirlo excavando estratos cada vez más profundos que a su vez se interrelacionan se conectan unos con otros aparte de eso otra cosa importantísima es la relación que se establece con el paciente como he dicho antes el paciente tiene que tener en todo momento la sensación de que nosotros le entendemos le comprendemos le animamos que nos hacemos cargo de su problema que nos hacemos cargo de su sufrimiento de sus alegrías de sus tristezas de su historia y esto es lo que crea un tipo de relación donde el paciente va generando se va generando un clima de confianza que hace posible que poco a poco a través evidentemente en el terapeuta de una buena formación eso que llamamos el inconsciente vaya poco a poco desvelándose y encontremos las claves las claves de toda esa sintomatología una tenemos diversos elementos técnicos para llegar a entender eso voy a decir solamente uno uno es la interpretación ¿qué es la interpretación? la interpretación quiere decir que cuando el terapeuta va escuchando al paciente toda su historia todo lo que va contando sesión tras sesión como he dicho la mente del terapeuta va pensando relacionando elaborando conectando todo eso con toda la experiencia que tiene con los casos similares a ese que ha conocido con todo lo que conoce de la teoría de la técnica con todos los cursos seminarios supervisiones análisis personal que ha hecho todo eso se va conectando en la mente y llega un momento en que el terapeuta piensa que debe decir algo al paciente que de alguna forma interpreta o sea hace que los elementos disgregados que el paciente ha ido dándole el terapeuta le dice algo al paciente para que eso adquiera un sentido eso es una interpretación por ejemplo a este paciente del que les hablo en un momento determinado yo le pude decir algo así decirle algo así hombre pero usted se ha dado cuenta de que cuando usted piensa que los demás le juzgan eso usted cree que está en la mente de los demás o es que usted lo piensa esto que es una interpretación para hacer caer en la cuenta para porque el paciente cuando te dice que lo juzga está convencido de que lo están juzgando no es una cosa subjetiva él no te lo dice como una cosa subjetiva te lo dice como una cosa real como que eso es así pero evidentemente tú sabes que no es así y en este caso evidentemente no era en absoluto así cuando yo le hago esta interpretación al paciente estoy intentando que él empiece a entender que aquello que ese juicio que él cree que los demás hacen sobre él no es un juicio objetivo sino que es un juicio proyectado y a partir de ahí vamos trabajando sobre ese fenómeno que llamamos el fenómeno de la proyección que es aquello que nosotros podemos poner en la mente de los otros sobre nosotros que puede ser positivo o negativo porque también puede ser positivo a veces podemos pensar que los demás nos ven como superestrellas cuando en realidad somos personas normales y valientes ¿no? bien o sea que puede haber proyección en un sentido muy persecutorio muy negativo y también haber persecuciones como muy buenas entre comillas pero muy patológicas es el caso clásico de las películas de aquel señor que cree que es Napoleón o cree que es Osset sería un caso absolutamente extremo un caso de una patología muy extrema esquizoférmica etcétera pero que también se da en la realidad bien entonces como digo a lo largo del proceso terapéutico vamos vamos yendo de la superficie hacia lo profundo vamos abarcando cada vez áreas más amplias de la vida del paciente porque un día viene y nos habla por ejemplo imaginemos que este paciente que lo estoy hablando estaba casado que hablaba de la noción con su mujer otro día hablaba a lo mejor de cosas que recordaba de su adolescencia otro día hablaba de los trabajos que había tenido porque él no había estado así siempre había habido un momento en que había enfermado de una forma grave y había tenido que dejar sus trabajos pero él había trabajado en diversos lugares bien y entonces como digo en ese en ese proceso terapéutico en ese proceso terapéutico vamos cada vez abarcando áreas más amplias de la vida del paciente y vamos metiéndolas en ellas y vamos relacionándolas y vamos buscándole sentido a todo aquello que el paciente nos habla y eso lo estamos siempre cuidadosos muy cuidadosos de la relación con el paciente yo digo que hay que tener hay que ser hay que tener una gran sensibilidad y por ejemplo hay aspectos que parecen poco importantes por ejemplo ¿cómo se recibe un paciente? como decía como digo yo a veces en alguna conferencia no es lo mismo recibir a un paciente con la puerta abierta mirándole a la cara saludándole diciendo su nombre que recibir a un paciente como que estabas por allí en tu consulta y que de pronto parece que estés pensando en otra cosa y que ni le miras a la cara ni dices su nombre es completamente diferente digamos en un caso el paciente se va a dar cuenta como que tú estás pensando en otra cosa que no te has enterado o que casi casi no sabes ni quién ha llegado y en otro caso el paciente se va a dar cuenta que estás esperándole de verdad y esa sensación de que estás esperándole a él y a nadie más que a él va a hacer que la relación ya sea diferente que él ya haga esto que llamamos te interiorice te convierta no solamente en un objeto real objetivo externo sino en un objeto interiorizado de manera que él te lleve dentro de sí de una forma buena de una forma amorosa de una forma confiada y eso va a hacer que la terapia funcione mucho mejor que si el paciente se está dando cuenta de que estás en otro lugar y en otros pensamientos entonces bien alguna cosa más porque ya he dicho que solo quiero dar unos ciertos pinceladas sobre lo que es la terapia psicoanalítica evidentemente la terapia psicoanalítica es una terapia no directiva no directiva quiere decir que no no le decimos al paciente hábleme de esto no le no le pasamos cuestionarios no no hacemos este tipo de cosas empleamos empleamos el método de la asociación libre ¿qué es la asociación libre? la asociación libre es este método que ya descubrió Freud no lo descubrió inmediatamente lo descubrió después de trabajar bastante con sus pacientes y darse cuenta que si de verdad dejaba hablar a los pacientes con libertad y sin interrumpirles aparecían un montón de cosas que no aparecían de otra manera y Freud cuando se dio cuenta de esto eso fue un gran avance yo diría que fue cuando Freud empezó realmente a ser psicoanalista antes quizá era más negrólogo que psicoanalista pero hubo un momento digamos en que Freud fue cuando empezó a ser psicoanalista que fue cuando empezó a darse cuenta que detrás de esa parte consciente había algo que él fue estudiando y trabajando y llamó inconsciente pues entonces como digo trabajamos la terapia psicoanalítica es una terapia no directiva que da la palabra al paciente da la palabra de verdad para que el paciente pueda hablar sin ninguna censura sin ninguna recriminación sin ninguna censura por nuestra parte de cualquier cosa sea la que sea que esté en su mente pedimos al paciente que sea así que no haga selección que hable de aquello que esté presente en su mente y damos la palabra al paciente y escuchamos con suma atención cualquier cosa que el paciente diga sea lo que sea y del tema que sea esto es lo que llamó y así discurre sesión tras sesión con este método con el método de la asociación libre que nos va llevando poco a poco como digo desde la superficie hasta lo más profundo y cada vez o bien bien en profundidad y también en amplitud una terapia tiene muchas fases muchas fases dedicaré evidentemente a algunos vídeos más a hablar sobre lo que el proceso psicoanalítico sobre aspectos concretos del proceso hoy estoy haciendo así como una un esquema general que da una una idea una idea de lo que es un proceso psicoanalítico pero bueno sin detenerme en cada aspecto técnico porque eso sería un curso entero y ni siquiera tendríamos bastante con un curso pero bueno entonces tiene diversas etapas por supuesto y en esas etapas abordamos cosas diferentes en la medida en que vamos llegando a cosas más profundas a cosas más profundas el paciente el mismo paciente se va dando cuenta de la relación que tiene todas las cosas de su vida y el mismo eso mismo le invita a buscar a indagar a relacionar a ir cada vez más lejos bien voy a ver de qué puedo hablar más en unos minutos más miro este esquema que me he hecho aquí yo lo que lo que diría vamos a ver diría algún aspecto concreto alguna gente que escuche este vídeo probablemente como he dicho antes piense piense tengo un problema llevo mucho tiempo sufriendo este problema sufro por esto está afectando a mi vida gravemente a mis relaciones familiares a mi sexualidad a las relaciones con mis amigos a mi trabajo a mi bienestar etcétera etcétera tengo insomnios tengo una ansiedad exagerada no puedo hacer una vida una vida medianamente satisfactoria y es posible que alguno de los que vean este vídeo se pregunte por qué tengo que seguir así por qué voy a seguir así si esto puede tener solución yo lo que les pido en este caso es que ustedes yo lo que digo es por lo menos tomen ustedes la iniciativa de hacer una sesión dos o tres sesiones en la cual un terapeuta les oriente un poco déjense ustedes orientar aunque solo sea ir a un terapeuta y decir miren me ocurre esto no sé si hacer una terapia o una hacerla no sé ni lo que es una terapia desconfío de las terapias o no desconfío pero por lo menos dejen ustedes que un terapeuta les diga algo les oriente y luego ustedes decida yo siempre digo incluso lo pongo en mis tarjetas digo pida usted una sesión de asesoramiento y decida usted después esto lo digo sobre todo para aquellas personas que dudan si hacer o no hacerlo piensan que se van a gastar mucho dinero piensan que porque existe por ahí también la idea de que todo psicoanálisis es una cosa muy larga muy intermedia no es así no es así ¿por qué? porque el psicoanálisis ha elaborado diferentes terapias que tienen una duración también diferente y por tanto hay terapias breves terapéuticas incluso hay algo que ni se llama terapia se llama intervenciones terapéuticas psicoanalíticas y que ni siquiera son una terapia que las hace por ejemplo un médico un psiquiatra por ejemplo en un medio hospitalario donde a lo mejor no tiene la posibilidad de hacer una terapia con un paciente pero a lo mejor una interpretación adecuada correcta en un momento determinado a un paciente psicoanalítica bien hecha puede tener una gran importancia sobre esa persona y a lo mejor es solamente una cosa que en un momento determinado se me dice ese paciente pues bien lo que quiero decirles es que hay diversas diversas terapias de inspiración psicoanalítica hay terapias para grupos para familias yo he hecho terapias con familia de pareja para niños para adolescentes para hay terapias más breves más largas hay personas también no todos los pacientes pueden hacer una terapia de la misma duración de la misma profundidad no hay que contar siempre con esa persona con las posibilidades que esa persona tiene posibilidades de todo tipo de tipo capacidad de pensar capacidad de dedicación capacidad económica también hay personas que a lo mejor bien de lejos no podemos hacer con una persona que viene de 100 kilómetros hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de decidir qué tipo de terapia podemos hacer con esa persona pero lo que yo le diría a ustedes es que no estén sufriendo que tome la buena opción de por lo menos y no es poco hacer una o dos sesiones de asesoramiento y decir mire usted me está ocurriendo esto ¿qué me dice usted? ¿esto se puede tratar? ¿no se puede tratar? ¿qué se podría hacer? ¿qué no se podría hacer? y entonces se busca una solución incluso yo digo que las personas que tienen perdón las personas que tienen dificultades económicas en este momento hay muchas dificultades económicas también en este momento los terapeutas estamos teniendo yo le puedo decir que yo lo estoy teniendo perdón una especial consideración con lo económico ¿por qué? porque no podemos cobrar lo mismo a una persona que está en una situación de crisis económica en su trabajo a una persona que está en una situación pues una situación buena eso tenemos que tenerlo en cuenta y por tanto yo en este momento eso lo tengo muy en cuenta pero les recomiendo una cosa elijan el buen camino por lo menos por lo menos inténtenlo 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 no estén ahí años y años con ese problema sin buscar una solución bien me ha alargado quizá demasiado en este vídeo pero como les digo haré otros vídeos sobre aspectos digamos por ejemplo hablaré por ejemplo de lo que es la neurosis lo que es una esquizofrenia lo que es un trastorno narcisista etcétera etcétera diferentes abordajes para que ustedes puedan tener una idea más amplia más concreta de aspectos toda la terapia en general abarca muchas cosas y eso hay que abordarlo en diversos vídeos poco a poco entonces bien hoy les he ofrecido esto nada más les agradezco la atención que puedan prestar a mis palabras y les estoy muy agradecido por estar ahí y escucharme muchas gracias